Sé que estaba escrito que me uniera a ti Antes que existiera el mundo Tú eras mi destino y yo me entregué Cuando nos besamos por primera vez Y noche tras noche, casi sin querer Fui olvidando mi pasado Me enredé en tu cuerpo, me perdí en tu piel Te encontré en Jerusalén Shalom Jezabel, shalom Jezabel, shalom, shalom Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor llegó Shalom, shalom Jezabel, shalom Jezabel, shalom, shalom Tu tiempo de amor, mi tiempo de amor llegó, shalom Tanto te quería Que llegué a olvidar El fantasma de la guerra Y un día llorando no pude elegir Entre una bandera y mi amor por ti Al besar tus labios, tú temblabas en mis brazos No podré olvidarme que ese atardecer Me perdí en Jerusalén Me perdí en Jerusalén Shalom Jezabel, shalom Jezabel, shalom Jezabel, shalom Jezabel Shalom Jezabel, 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 shalom Jezabel